¡Alódice... ¡Alés, por favor! ¡Mira que va a reporte! ¡Para reporte! ¡Mira, mira! ¡Qué p recomiendo! ¡Para! ¡Para ta para que se pierda un montón de habitaciones! ¡Para! ¡Para que se pierda un montón de habitaciones! ¡Has quedado en un afición ya! ¡Caldé! ¡Mira que te pierdas! ¡Para! 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 ¡Qué pereza muy! ¡No se… que ha que estará muy bien! ¡No! ¡Va, este es correcto! El morro de peor. Yo hasta el primer, son. El morro de peor. ¡Ahhh! ¿Quién va a decir que no? ¡Eh! 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 ¡Táquen l'hostia! ¡Axi! 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 ¡Axi no le talles todo el sol! ¡No! ¡Que te voy a quedar enseñando paisaje de esto! ¡Cuándo es que temblan persiguem! ¡El gino ya ahí! ¡El gino ya ahí! ¡Va! ¡Que respiremos! ¡Aquí no es obliguemos la respiración! ¡No! 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 ¡No!